Demasiado ruido mental y esta semana se potencia, se potencia, ese ruido parece que aparecen más personas. Sagitario, bienvenido a tu lectura semanal. En este video vas a recibir los mensajes para toda tu semana y lo primero que vas a saber es cuándo es tu día especial. Y es el miércoles 22, un día donde la energía va a estar súper disponible para ti. Vamos a ver ahora qué número te acompañará esta semana y es el número 4, el número de poner en la acción. Todo eso que dijiste, todo eso que querías hacer, todo lo que tienes en tu pensamiento lo debes bajar a la acción. Momento de poner los pies sobre la tierra, saber dónde estás parado y desde allí tomar las mejores decisiones. Ahora sí vamos a continuar con tus mensajes y vamos a buscar los mensajes en los oráculos de ángeles y de arcángeles. Mientras tanto te cuento que podés hacer un comentario contándonos cómo te llamas y de dónde nos estás mirando en este video. Y te recuerdo que estos mensajes son dedicados a todos los nacidos bajo el signo de Sagitario. Por eso, bueno, ya caen, ya los viste, caen así. Por eso no son personales. También puedes darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar con estos mensajes de ángeles y arcángeles para ti. Muy bien, Sagitario, aquí ya estamos listos. Las cartas hablan de una nueva etapa, algo nuevo que viene para ti. Algo con la relación con tu madre y avanzar. Avanzas a una nueva etapa en la relación con tu madre o Sagitario como madre con sus hijos. Algo cambió, algo pasó y ahora empieza lo nuevo. Quizás ha sido doloroso, quizás ha sido muy frustrante o de mucho sufrimiento, pero es muy necesario. Así que, si avanza hacia lo nuevo, son buenas noticias en la relación de Sagitario con sus hijos y en la relación de Sagitario con su madre. Ya sea que esté en este plano o no. Si tu madre no está en este plano Sagitario, vas a tener mucha conexión a nivel emoción, a nivel recuerdo y también en los sueños. Por este lado, las cartas del ángel Miguel, de la angustia y la decisión. Has decidido fuerte, Sagitario, has decidido fuerte. Esta decisión que puede traerte angustia o que te ha traído ya angustia es muy necesaria. Las cartas te dicen que tus decisiones están acompañadas de los ángeles y arcángeles, sobre todo del ángel Miguel. Decidiste sacarte de tu vida lo negativo, decidiste sacar de tu vida lo que no te hace bien y eso, aunque doloroso, es muy necesario. Y salen estas cartas porque la decisión tienes que seguir tomándola y es necesario justamente que vuelvas a tomar esta decisión y que sigas avanzando. No des para atrás, pasos para atrás, no. No te arrepientas, sigue para ahí porque realmente eso no te estaba haciendo bien. Por este lado, las ciudades, la separación y la justicia. Algo judicial o algo que tiene que ver con papeles, juicios, abogados, trámites, puede ser también herencias, pero que tiene que ver con un viaje, con un movimiento, con una mudanza, con tu lugar de residencia. Pueden ser trámites que tengan que ver con ciudadanías de otros países. Entonces, todo esto se ve favorable. Hay un movimiento favorable hacia un cambio de locación para ti que te trae la separación de seres queridos, de lugares viejos, de lugares amados, pero que es muy necesario. Se avanza muy bien sobre ese cambio de locación, un viaje largo, una mudanza, algo que tiene que ver con moverte de ese lugar y te trae todo este dolor, sufrimiento, añoranza. Decís, bueno, lo que tenía antes, dónde estaba antes, pero bueno, es necesario, se avanza y es bueno para ti. Por este lado, Janiel, abriéndote los caminos, el ángel del viento y la salud. Mucho ruido, mucho ruido mental, mucho ruido a tu alrededor, todo el mundo opina. Te dice, Sagitario, anda para acá, Sagitario, anda para allá, no hagas esto, hacelo otro, ¿por qué no hiciste esto? Bueno, demasiado ruido mental y esta semana se potencia, se potencia, ese ruido parece que aparecen más personas o que más tiempo te dicen lo que tienes que hacer. Bueno, este tanto, tanto ruido mental puede afectar tu salud, Sagitario, así que tienes que abrirte camino. Tienes como que ir sorteando con mucha cintura entre todas estas opiniones, este bombardeo de información y hasta de exigencias que vas a tener, Sagitario. Todo el mundo exige de ti, todo el mundo quiere de ti esta semana. Tienes que abrirte camino y salir victorioso de allí. Lo puedes hacer y los ángeles te están invitando a que lo hagas, pero tienes que abrir ese camino y bueno, y fluir y decir, todo esto que los demás quieren son sus frustraciones, es su mapa, es su manera de pensar. Yo voy a hacer mi camino y seguir a mi manera. Por este lado, Cupido, las estrellas y anuncios. Bueno, esto tiene que ver con la relación de pareja. Si la tienes, Sagitario, viene en profundidad, se da un paso mucho más grande. Algo que estuviste pensando, sintiendo, anhelando, pero llega como una noticia, llega como algo que estabas buscando, muy importante y muy bueno para ti, y es como que avanza la relación al siguiente paso. Para Sagitario, que no está en pareja, justamente se avanza y se da ese paso, llega la persona, conoce la persona y a través de lo que tiene que ver con la conexión espiritual, en todo lo que es el camino espiritual o algo que tenga que ver con lo espiritual. Allí aparece una persona muy importante para ti, Sagitario. Así que ten en cuenta este mensaje para decidir y para elegir a dónde vas a ir en esta semana. Vamos a continuar con las Arcangelinas para ti. Y estos son tus tres mensajes. Por este lado, la carta habla de elegir siempre desde el corazón. No elijas desde lo que conviene, no conviene el libro que estudiaste, lo que te dijo otro. Elige lo que tú sientes y lo que sientes en el corazón. Esa va a ser la mejor decisión. En esta carta, el mensaje habla de que te exiges mucho. Le exigen mucho tú a tu ego. Los demás también te exigen. Como ya salió en la lectura, te piden, te exigen. Pero tú también eres muy exigente. No puedes ver lo lindo que estás haciendo o lo que lograste. O por ahí no terminaste algo, pero avanzaste un poquito. Bueno, es momento de que le digas al ego, para un poquito. Vamos a ver todo lo bueno que estamos haciendo y vamos a disfrutarlo, valorarlo y agradecerlo. Sobre todo, reconocerse. Sagitario necesita reconocer sus logros. Y por este lado, el mensaje tiene que ver con heridas del pasado que todavía no quieren salir. Y que esta semana vas a tener la oportunidad de sacar, sacar, sacar afuera esas heridas del pasado. Que son muy dolorosas, pero que no tienen por qué estar en este presente angustiándote. Ya te han angustiado bastante en el pasado. Ya es momento de guardarlas, honrarlas y avanzar hacia adelante. Así que estos son los mensajes para ti, Sagitario, esta semana. Gracias por estar allí y nos encontramos la próxima semana. Gracias.